La doctora Soraya Narváez estuvo en Mónaco y también en Barcelona participando de eventos que tienen que ver con la especialidad de medicina estética. Sobre esto se refiere en la siguiente nota. La verdad que como siempre saldo sumamente positivos. Estuve participando por tercer año consecutivo, invitada por Laboratorios Galderma, del Mundial de Estética que se realiza en Monte Carlo, en Mónaco, en el Fórum Grimaldi. Donde, bueno, otra vez 10.000 médicos de 120 países de todo el mundo han sido convocados o han participado de este evento, que es el evento más grande en Europa, a nivel mundial, digamos, que tiene que ver con la medicina estética, con la cirugía plástica, con la dermatología estética. Y hoy también llamado anti-age, porque realmente también se trabaja mucho el concepto de prevención. Cinco pisos en donde también exponen todas las empresas ofreciendo tecnología, lo último en tecnología, lo último en avances de tratamientos, en productos, en servicios, en donde también participamos de mesas redondas, de fórum, la verdad que muy dinámico, interactivo. Y lo que yo siempre rescato es también la presencia de colegas referentes, colegas que ya son amigos, colegas con los que en un café, en un almuerzo, en una cena también intercambiamos experiencia, que dan las relaciones para las interconsultas y para el enriquecimiento profesional y personal. Así que muy contenta, es un lugar muy lindo, en donde tenemos la posibilidad de participar, de capacitarnos, así que más que satisfecha con este congreso. ¿Cómo está Corrientes y cómo está verte bien en relación al mundo? Estamos nosotros en realidad, yo creo que ofreciendo lo mismo que existe en Europa, lo mismo que existe en Estados Unidos, tenemos lo último en tratamientos, y bueno, cada vez que viajo a estos lugares lo compruebo. Yo estuve también invitada por Cocún, participando en Barcelona, de una capacitación que ellos han convocado cinco médicos de la Argentina. Son equipos que van a ingresar, estuvimos viendo tecnología, esta tecnología incluso vimos cómo se forman, cómo son los modelos de negocio en estética. Habla España de que están cinco años avanzados en materia de estética, entonces nos estuvieron mostrando no solamente la capacitación que tiene que ver con los tratamientos, sino cómo funcionan los centros de estética en España, bueno, y viendo cómo se arma un equipo, cómo se diseña, cómo se imprime, viendo estos equipos, incluso equipos que van a salir en el 2020, bueno, ellos pretenden ingresar con dos equipos en la Argentina, así que bueno, esperándolos, querían escuchar nuestra opinión, querían capacitarnos y bueno, feliz porque realmente fue también una jornada muy rica y volviendo a lo mismo en Verte Bien tenemos, y puedo decirlo con mucho orgullo y mucha satisfacción, todo esto último también para ofrecer.